¿Qué es el caso de los casos de los casos de los casos de los casos de los casos? Harold, mi primera inquietud o interrogante. Vimos que al doctorcito lo mandaron para Najayo, un año de prisión preventiva, y al chiquito lo mandaron para la victoria. ¿No es esto reflejo de un tratamiento, digamos, preferencial y como daticio de cara a la figura del doctorcito? Bueno, Neudy, llama la atención. Ah, llama la atención esto. Claro, pero eso es para los que no están dentro del proceso. A ver, sabes que la fase preparatoria en los procesos es reservada para terceros. Entonces, todavía tú y yo no sabemos, primero, si se han dado amenazas. Si enviarlos a un mismo recinto penitenciario pone a uno de los dos en riesgo. Si puede obstaculizar las investigaciones o si puede afectar el mismo proceso. Yo entiendo que de entrada llama la atención, pero hay razones para considerar por qué se tomó esa decisión. Lo único es que la jueza no las estampó en la decisión, no las planteó. Otra cuestión que puede acontecer es que la petición de enviarlo, enviar a uno a Najayo y dejar que otros fueran a la victoria porque la victoria cabe a todo el mundo. ¿Cómo así que la victoria cabe a todo el mundo? Sí, porque la victoria está hacinada, sobrepoblada, pero es al único recinto donde se envía a todo el mundo cuando no cabe en otro lugar. Es posible que los abogados de ese joven sí hayan procurado que el envío fuese a Najayo y lo hayan pronunciado y la juez lo haya cogido. Ok. El hecho de que cada caso fue tratado en un expediente individual, me refiero chiquito por un lado, doctorcito por el otro, etc. ¿Eso no sería indicio también de tratar de acomodar el proceso? Yo creo que no. Al final, lo que aconteció aquí es que es una solicitud de medida de coerción en cada caso. Perfectamente en un mismo proceso puede solicitársele a uno primero, a otro después, conforme se vayan dando los arrestos y se vayan conociendo las medidas. Al final de la jornada, todos van a coincidir en una investigación. Ahora, el video que sale de Luis el prófugo, que al momento de filmar este capítulo se informa que ya fue capturado y pasa entonces de prófugo a reo. Tuviste el video de ocho minutos y pico. ¿Te pareció a ti creíble su testimonio? Vi una parte del video. Yo normalmente nunca creo en las primeras versiones porque cuando una persona graba un video de esta forma, inicialmente da información que cuando coincida con un abogado no va a poder dar. Entonces yo te aseguro... ¿Cómo así que cuando coincida con un abogado no va a poder dar? No entiendo. Porque él no tiene una estrategia de defensa. Él entendió que la forma adecuada de comunicarse era comenzar a hablar a través de un teléfono o grabando un video. Pero como eso no tiene ninguna validez probatoria, desde que coincida con su abogado que le diga, mire, evaluando el proceso lo más conveniente es actuar de esta forma o de esta forma. Lo que se le puede retener a usted esta responsabilidad, seguro, seguro, te aseguro que va a cambiar la versión. Ahora, él plantea en su narrativa que los disparos que culminaron con la vida de Jocho Fernández, la gran víctima y la auténtica tragedia que es esa, de hecho. Claro. O sea, él dice que esos disparos salieron de la discoteca. En una parte dice que el dueño, en la otra parte dice que fue el seguridad. Pero él reconoce que ellos propiciaron un asalto. Pregunta ingenua para ilustrarnos a nivel del derecho. En verdad pesa mucho en un juicio que tú digas, asaltamos pero no nos hacemos responsables porque somos inocentes de esa víctima. ¿O el atraco con arma de fuego ya en sí representa algo muy cerca en cuanto a condena a un hecho en donde está involucrada la pérdida de la vida de alguien? Sí, hay una situación jurídica muy interesante. En primer lugar, cuando se comete un robo con violencia y con armas o seguido de otro crimen que es el... Era en cuestión de Jocho. Ok, correcto. Ahí las cuestiones se agravan. En el último de los casos, seguido precedido conjuntamente con otro crimen que podemos hablar de 30 años. Ahora, cuando se trata del homicidio concretamente, en los demás casos 20 años de prisión. Pero hay una particularidad que está en la ley de control de armas que es la 631 del año 2016. Es que si ese homicidio se comete cuando se ha dado un asalto y utilizando un arma ilegal pueden ser 40 años de prisión. Entonces, si el homicidio les es imputable a ellos, tendríamos que discutir el autor del homicidio y la complicidad en eso, dependiendo de las circunstancias. Porque según algunas versiones, lo que aconteció fue que hubo unos disparos saliendo del lugar y los abogados podrán recrear las teorías que quieran. Pero espérate, espérate, porque tú me estás abriendo una puerta perturbadora e inquietante. Tú me estás diciendo a mí que hay dos situaciones. Una es que ellos asalten y comprometan la vida a Drede de Joshua Fernández, o sea, que disparen a Drede y que eso se compruebe. Y otra es, muy distinta, a que ellos asalten y que fruto de los disparos que ellos mismos lanzaron al aire o irresponsablemente se le pegue uno a Joshua. O sea, tú me estás diciendo a mí que a nivel de condena la cosa pudiera ser diferente. Yo te estoy diciendo que... Porque el resultado es el mismo. La discusión acerca de la intención y de la forma en la que se manifestó la infracción y se asestó el golpe que fue ese disparo que le quitó la vida a ese joven es distinta. Si fueron disparos que hicieron al aire o de forma accidental, como sea que se pueda tratar, o si lo ejecutaron justo cuando hicieron el asalto. Son maneras distintas de verlo. Lo que estoy diciendo es que abre la posibilidad de generar teorías del caso. Una de ellas es el error en el golpe, desviación en el curso causal. Entonces, es posible que los abogados cuando estén en esta condición, dependiendo de los peritajes, la trayectoria del disparo, el arma de la que salió en la condición a la que estaba el individuo, se generen discusiones en ese sentido. Ahora, en esa misma línea, si yo digo como abogado de acusador, abogado que representa a la familia, son 30, 40 años por lo siguiente. Lo que culminó quitándole la vida a Joshua no fue el hecho de que, de un disparo al aire, no fue el hecho de que disparara el de la discoteca, el seguridad. Lo que le quitó en verdad la vida a Joshua fue el acto del asalto que originó todo lo demás. ¿Eso tiene sentido en un proceso? No, porque tú lo desvinculas. Está el homicidio, es quitarle voluntariamente la vida a una persona, y está el asalto. Claro, el hecho generador de la situación es el asalto, pero yo tengo que tratarlos como comportamientos distintos. Lo único que se va a vincular es que cuando tú robas, y ese robo se ha hecho con violencia, utilizando armas ilegales, está la nocturnidad que ahí está también prevista, más el hecho de que cuando hablamos del caso del homicidio, acompaña otro crimen, entonces se agravan las cuestiones. Ahora, la figura del doctorcito, te voy a dar un contexto. Ya el mismo Ramón Tolentino, en la plataforma de Alofoque, dijo de manera contundente que él era el cerebro, confirmó lo que nosotros revelamos al inicio, desde que el caso explotó, que todo pintaba que el doctorcito era el santero, pero también dijo que el celular del doctorcito revelaba que ese no era el único caso en el cual él estaba involucrado. Dos investigadores me dijeron a mí, la conducta de ese muchacho nos da a entender a nosotros que no es la primera vez que él se ve involucrado en ese accionar. Y el hecho de que mandara a lavar el carro revela que él tiene experiencia en el tema de borrar evidencias. Entonces, cuando yo escucho a Ramón Tolentino decirle al mismo doctor Nastra, deja eso así, no te andas con tu hijo, ese celular, e incluso llegó como a sugerir que había otras situaciones similares a las de Joshua en el accionar de su hijo. O sea, él lo describió ya como el cerebro. Entonces, doctorcito siendo el cerebro, lo que es el equivalente entonces, o pudiera ser equivalente, el equivalente al autor intelectual de lo que le pasó a Joshua. Cabe esa formulación en el proceso. Lo que pasa es que para tratarlo así... Como autor intelectual. Como autor intelectual. Porque ya están diciendo que eres el cerebro. Pero si lo hablamos... Y lo dijo también el prófugo. Si lo hablamos desde la perspectiva del homicidio, en la circunstancia en la que se está compartiendo, tiene poco sentido. Porque el homicidio parece un resultado de las circunstancias del hecho. O sea, la acción contra Joshua en vez del término que usa. Exacto. Ahora, pudo haber sido el autor intelectual, pero hay que probarlo, del asalto. Del asalto. ¿Cuál es la cuestión? Es que si un joven no tiene antecedentes penales, no se le ha probado nunca que ha participado en estos hechos. Son sencillamente teorías. Y yo no puedo inferir que porque algo que puede hacer un muchacho que está muy informado de cómo funciona la calle, entonces eso implica un comportamiento regular. Yo creo que ahí los oficiales pueden... Puede que los investigadores... Puede que se hayan extralimitado un poco. O sea, tú me estás diciendo que el doctorcito tiene un camino muy amplio legalmente para zafarse de esto a corto plazo. No, yo creo que los abogados tendrán suficientes estrategias para discutir ese caso, siempre y cuando sepan lo que están haciendo. Eso es lo que yo creo. Siempre y cuando sepan lo que están haciendo. O sea, que el hecho aquí de que el doctorcito figure como el dueño de la banda, como el cerebro de la operación, no necesariamente le complica la jugada. No, porque él es un presunto inocente. Ahora hay que probarle a él que cometió los hechos. En la medida en que sus abogados sepan orientar sus estrategias y se puedan dar cuenta de los errores que ya se van cometiendo en la investigación y las piezas que van resultando favorables para una teoría de la defensa, entonces podría tener un escenario mejor. Otro supuesto que ha salido a ruedo. El tema de que, según dijo, estoy citando al prófugo Luis, que planteó que el doctor Nastra llamó a Chiquito para ofrecerle un millón de pesos para que él se eche la culpa. En efecto, literalmente hablando, eso fue lo que terminó pasando. Chiquito se echó la culpa y de una manera, que era, digamos, como que muy evidente, se preocupó en su relato de desligar a Wesley Carmona, mejor conocido como Dodol Chiquito, del asunto. Lo cual, caramba, le daría como visos de realidad a lo que planteó el ex prófugo Luis. Dice, o sea, lo que te digo es, esto es delicado. ¿Cabe aquí hablar en caso de, si eso se comprobara, ese supuesto de obstrucción de la justicia? ¿Sabe que este es un hecho lamentable? Es una persona trabajadora, en medios, que se ve en una situación como esta, en una parte sencilla, humilde, con su hijo. Ahora, yo creo que sería sumamente riesgoso con una mínima información y un mínimo cuidado hacer algo así. Yo, de entrada, creo que con las personas que tiene cerca, con lo relevante que fue el caso, como lo coloque el caso y lo expone, yo creo que sería una jugada muy arriesgada. Pero además pienso que tendría que ser muy iluso o muy tonto como para hacer algo como esto, donde puede haber interceptaciones telefónicas y otras cosas, y que no se den cuenta. Entonces, yo como que de entrada veo que sería demasiado inocente como para creer que es verdad. Se dio un plazo de, literalmente hablando, un mes entre el hecho en sí y cuando finalmente se hace público el tema. ¿No es ese tiempo sospechoso? ¿Ese delay no parece como sospechoso? Hay que ver las interioridades del caso. Porque yo estoy convencido de que acá, con vehículos de esas características, con jóvenes, muy jóvenes, metidos en esas cosas, con ese perfil, pasan cientos de casos. Entonces, la policía tiene que comenzar a despejar cada uno de esos casos con los elementos de prueba que va obteniendo. A veces uno ve un video y ya cuando uno tiene a los infractores identificados, uno dice, bueno, es que se parece, bueno, ese es. Pero cuando el policía lo recibe, comienza a despejar en una base de datos amplísima de gente que puede cometer infracciones para identificar quién ha cometido los hechos. Un asalto es una cuestión que permite como recrear, mira, estas son las posibilidades, en este entorno se puede dar. Pero hay que ver si la policía contaba con esa información. Entonces, yo no me atrevo a decir que un mes es mucho, pero sí entiendo que hay que solicitar una autorización judicial para arrestar, que hay que solicitar una autorización para allanar, que de pronto quizás alguna de las partes estaba colaborando y esa información que suministra permite acercarse más a los imputados. Entonces, todo puede pasar en una investigación. Pero recuerda que estamos en República Dominicana. Claro que sí. Aquí no siempre te allanan los fiscales y los policías con una orden de un juez. Sí, pero no sería válido entonces, no tendría validez. Yo sé por qué te lo estoy diciendo. Sería nulo. Sería nulo. Estoy hablando con conocimiento de causa. En el plan ideal. Yo conozco casos de fiscales que se han aparecido con policía, literalmente hablando, a robarse una jipeta, inventándose cosas así y se tiran a los fokers. O sea, esa jipeta. Te digo, te estoy hablando con conocimiento de causa porque le ha pasado a personas cercanas a mí. Literalmente hablando. Pero eso no es legal. Dime. Eso no es legal. El plano del que te estoy hablando es que legalmente se solicita una autorización de arresto, se ejecute esa autorización y como se fueron entregando por parte algunos, entonces eso fue. Eso también pudo haber implicado. Uno de los jóvenes incluso que estaba en el interior cuando se entregó. Entonces, esas cosas se dan en los procesos normalmente. Todos estos videos que de repente la gente comienza a colocar en las redes en donde, son varios, en donde se ve incluso el mismo alofoque recriminarle al joven Wesley Carmona su estilo de vida. Hay otro video también en donde él le dice al padre que él tiene su equipo de trabajo y el padre le contesta de una manera, caramba, un poco, yo diría que reveladora. O sea, esos videos de alguna manera pueden incidir en este proceso. No. Ya en lo que queda del mismo. No, para nada. Yo lo que sí creo es que, y eso le hace mucho daño a lo que se hace en el sistema de justicia, es que tratándose de las personas que se han visto afectadas en este caso, cada uno de los que ha emitido alguna opinión, que ha logrado una cantidad importante de likes, le ha sacado partida también a la situación. Y por eso, eso no debe verse más que como un ejercicio de ofrecer información a priori, tomar la coyuntura para los propósitos comunicativos del momento y no como algo que pueda afectar ni puede ser tomado en cuenta. Si se llegara a comprobar, ignoro cómo, que una de las partes, no sé cuál, interfirió con ese proceso, ¿se puede involucrar a esa parte penalmente o legalmente? Es un poco cuesta arriba. Los tipos penales vinculados a esa obstaculización no son muy contundentes. Hay, hubo un caso en particular, no sé si recuerdas cuando la muerte del ex rector de la UAS, que hubo un oficial de la policía que dio instrucciones acerca de cómo manipular un arma para que no se pudiera comprobar que fue el arma con la que se disparó. En ese caso, es de los pocos casos donde se le ha pretendido retener responsabilidad de una persona en ese sentido. Pero la cuestión es que cuando yo hago el análisis de esa obstaculización, tengo que probar que efectivamente incidió en que se obstaculizara la investigación. Cambiando de tema ya en la parte final de esta entrevista, la jueza que lleva el caso de Manuel Duncan Félix Comprés de manera sorpresiva para la opinión pública decidió no usar como prueba el video en el cual se puede apreciar los dos disparos que comprometen la vida de Manuel Duncan. ¿Qué lectura tú le diste a eso? ¿Entiendes como abogado que en efecto la jueza podía legalmente justificar un rechazo a contemplar ese video como prueba? Los jueces tienen que valorar la prueba en la medida en que sean obtenidas e incorporadas conforme a las reglas y principios del código. Es decir, no importa que usted tenga un video. Si yo no utilizo los medios idóneos para introducir ese video y discutirlo, entonces no lo puedo valorar. porque de alguna forma puede disminuir el nivel de autenticidad del video, se puede manipular, entonces hay medios para obtener ese tipo de elementos de prueba. A ciencia cierta no podemos establecer qué pasó porque hay que leer la decisión y ver cuáles fueron los motivos exactos para excluir ese medio de prueba que tienen que estar plasmados en la decisión. Ahora, de entrada, lo normal es que si aquí no se involucró de forma correcta el Ministerio Público no utilizó el canal adecuado para obtener ese elemento de prueba y el video llegó incorporado por alguna de las partes y se puede dudar de su autenticidad, entonces tiene razones para excluirlo. Esa es mi opinión. Ok. Gracias, Harold, por compartir tu experticio legal en estos temas, tendencias que dirigen la atención de la opinión pública y gracias a ustedes por llegar hasta la parte final de este comentario. nos vemos en el próximo capítulo. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además, de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amablarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Bienes Raíces.